Ayer por cierto y esta es una noticia de cantera y es importantísima Ancherote estuvo viendo a los Mirlos, es decir a los jugadores de Raúl del Castilla precisamente enfrentarse a un Linares en el que hicieron un partido absolutamente soberbio ganaron 4-1, hubo un golazo de Antonio Blanco y bueno que de alguna manera se reivindicaron ante el entrenador del Real Madrid. El asunto y la pregunta que viene inmediatamente a la cabeza es Carleto, ¿por qué no confías más en ellos? ¿Por qué no les das esa oportunidad que se merecen? De hecho, como digo, los Antonio Blanco, Sergio Rivas, Dottor, Miguel Gutiérrez y tantos tantos otros hicieron un gran partidazo que lógicamente para mí se merece que algunos de ellos, no todos quizá pero algunos de ellos tendrían que haber estado ya en el equipo no titular del Real Madrid pero sí contando mucho más para Carlo Ancherote y contando con minutos pero es que no apuesta nada por ellos. Entonces mi pregunta es, ¿qué hacías ayer allí Carleto? ¿Qué hacías viendo a los jugadores jóvenes cuando realmente sabes que no les vas a dar ni una oportunidad? ¿Estabas cubriendo el expediente? ¿Estabas cubriendo de alguna manera, no sé, de cara a la galería para que te vea Florentino, que tal y cual? O sea, si no les vas a dar bola, ¿para qué vas? ¿Me entendéis? Porque al final los chavales seguramente están emocionados porque ven el entrenador del primer equipo están pensando que tienen que hacer un buen papel, están ahí a tope con ello pero es que luego no tienen oportunidad. Entonces, ¿qué vamos a pensar? Pues que esto era una pantomima.